Nadie lo puede quitar. Cuando tú regulas todo el mundo, todo el mundo ya se siente comprometido y sabe que a la tercera falta te van a sancionar ese carnet. Mira ahí, por ejemplo, lee ese nombre y cuida si lo marcas por error. No lo digas nada. ¿Tú te imaginas que ese individuo le escriba a Santiago Matías a los foques? Tal vez no debí mencionar esto, porque dentro del pacto del caballero estaba no hablar de las cosas personales, yo soy personal. Esa era una de las cosas que yo decía que a él no le gustaba y le molestaba. Una conversación con un viejo amigo y colega, Obandy Camilo. Muchos de ustedes no imaginaban este junte, pero llevamos algo que hacemos detrás de cámara, precisamente frente a las cámaras de los estudios de Resorte Media. Obandy, ¿tú sueles hacer un periplo para informarte de la actualidad local y extranjera a través de las distintas voces que hacen opinión en República Dominicana? Sí, es necesario. Sí, porque para tú poder tener derecho a la palabra y a que tu opinión sea tomada en cuenta, necesariamente tú tienes que estar documentado, porque si no te tildan de disparatoso. Y no creo que en esta etapa de mi vida yo me considere o quisiera que me consideraran como un disparatoso. Eso significa que tú has sido autocrítico y te has planteado no repetir algunas cosas de las cuales sientes que has de lamentar en el pasado. Sí, obvio, todos, yo creo que todos. Hay mucha gente que suele decir, no, si yo volvería a nacer haría exactamente lo mismo. Yo siento que hay un 50% de mentiras en la gente que dice eso, porque yo sé que lo harían diferente. Las novatadas que uno comete a los 18 no son las mismas que se cometen a los 38. Tú estuviste en radio, hiciste algo en televisión. Sí. Y ahora tenías el late night o casi un late night, eso era en YouTube también. YouTube. Luego te apagaste o te apagaron, no sé, y vuelves a surgir con, ¿cómo se llama lo que tienes ahora? Altagama. Altagama. ¿Qué te inspira ese nombre? Bueno, Altagama era un nombre, yo siempre he sido muy creativo con relación a nombres y oportunistas, y oportunista cuando veo oportunidad. Y yo vi que ese nombre lo estaban utilizando mucho en términos tecnológicos, cuando se referían a vehículos de Altagama, apartamentos de Altagama, relojes de Altagama. Y dije, qué raro que no hay un programa que se llame Altagama. Entonces, partiendo de allí, dije, deja ver, estaba disponible y lo registré. Y dije, si se va a llamar Altagama, tengo que dar un contenido de Altagama. Y enfoqué el contenido hacia ese objetivo. Todo lo que hacemos contenido y que tenemos nuestra raíz en los medios convencionales, sabemos que tú eres un ente creativo, productor, estuviste detrás de la etapa inicial del mañanero, también hiciste una dupla exitosa con el boli, luego se distanciaron, luego vi una entrevista. O sea, finalmente, ¿en qué quedó eso? ¿Ya hicieron las paces definitivamente? Con boli nunca se hacen las paces, para que tengas una idea. Boli es un individuo de momento. Él depende de su mood. Y él, en lo personal, porque lo conozco en lo personal. En lo mediático, él vende una personalidad que es la que la gente le compra, al igual que la mayoría de las personas del medio, que tienen que vender lo bonito, tienen que vender lo que la gente compra, el producto, como tal. Pero en sí, en sí, él no es un tipo malo, no. Él lo que, cuando se tratan de sus intereses, él, si tiene que romperle la cabeza a quien sea, él se las rompe sin piedad para obtener lo suyo, lo que él quiere. Cometió muchos errores conmigo y con mucha gente. Hoy día, un tipo más amaduro, ya tiene, creo que son 44, 45. Y ya yo sé que con el tiempo, él maduró, y por eso tuve hoy un Bolívar Valera diferente. Y más ya después que asumió el cargo legislativo, eso lo obligó a él tener que ser otra persona. Pero en el fondo, en el fondo, él me quiere. Porque él es lo que no me respeta, pero me quiere. Vamos por parte. Interesante eso último. Pero tú dijiste, por sus intereses, le rompe la cabeza a quien sea. Yo te digo a ti, pero acaso eso no es lo normal. Acaso eso no es lo que hace todo el mundo. No. Cuéntame. Jesucristo no lo hacía. Gandhi no lo hacía. O sea, por tus intereses, mira, Jesucristo se quitaba la ropa y se la daba a otra persona. Y su interés era estar vestido. O sea, cuando digo por sus intereses, es que si él ve a alguien que le puede hacer sombra, él lo quita del camino. O sea, él lo quita del camino. Otros pensarían, déjame aliarme y sacarle provecho a esto y aprender de esta persona y convertirlo en un aliado mío. Y así me hago más fuerte. Pero él tenía a Manolo Ozuna, que es un talento que en un performance compartido te puede opacar. Manolo Ozuna lo tenía a él. ¿Cómo así? No te entiendo. Cuando sale más, cuando sale, cuando Bolli tuvo, el mañanero ha tenido muchos procesos. Y dentro de esos procesos pasaron muchas figuras. La que permaneció y soportó el programa era Manolo. Bolli estaba ausente muchas veces. Desde que se fue a Estados Unidos a inventar con Radio Para Allá, desde que estaba filmando películas, desde que estaba en campaña política, él estaba ausente. El programa era Manolo Ozuna y el Nagüero. Entonces, ellos soportaron a Bolli. No él lo soportó a ellos. Ellos le reguardaron esa empresa. Se la cuidaron esa empresa hasta que él volviera y se reintegrara. Y todavía él sigue faltando. Y el nombre sigue siendo fuerte por Manolo Ozuna. Se fue ya, ¿eh? Manolo no está ahí. Me refiero a Bolli. Me refiero a Bolli. Luego Manolo, me refiero a que Bolli se iba. Y el programa seguía soportado por el nombre que ya tenía. Tiene 13 años el programa. Con altos y bajos. Y luego Bolli, Manolo se va. Entonces Bolli ya tiene la obligación de volver a ser la figura central para que el proyecto permanezca. Porque es su empresa. Sin el mañanero, Bolli no tuviera nada que no fuera una candidatura. Candidatura que en cuatro años la puede perder y va a vivir de lo que eso le haya dejado. ¿Cómo es eso de que te quiere pero no te respeta? O sea, ¿cómo se puede querer a una persona y no respetarla? Vamos a ver. Es como a un papá que te negó. Si tu papá te negó o tú no te criaste con tu papá y de repente tú lo conoces a los 20 años, tú quieres a tu papá, pero es difícil que tú lo respetes. Él no te formó. Él no te crió. Él no te cargó. Él no te cambió pañales. Tu papá no puede decirte a los 20 años, tiene que hacer esto, esto y esto. Tú no vas a respetar lo que él te diga, pero lo quiere porque es tu papá. Tú has criticado el tipo de comunicación explícitamente eso es. Ahora bien, yo recuerdo ver en tu programa un tema ahí erótico que quizás se pueda tildar de subido de tono, muchas cosas que a mi criterio son innecesarias. Así lo digo porque... ¿Te refieres a casi un late night, el show que yo hacía en YouTube? Lo pretendidamente, digamos, irreverente en ese tiempo. O sea, ¿cómo tú haciendo eso puedes al mismo tiempo sentirte, digamos, con el aval de emitir una crítica a quien sea, so es en su verbatim? Tú has visto las películas que son para... Clasificado PG-13, para mayores de 13 años. PG-13, como le dicen. Para mayores de 13 años. Son películas que tú la pones y tú ves que tú ahí puedes ver cualquier escena erótica. Pero una escena erótica no significa una escena sexual. Tú lo muteas porque a YouTube no le gusta mucho la palabra sexual. Tú no ves a las personas haciendo el amor. En una película PG-13, tú ves personas besándose o en la cama arropados. Tú te imaginas. En mi programa yo tenía modelos con ropas sensuales. O que se les sentaban en la pierna o que le hacían preguntas picantes personales. Pero no más de ahí. Eso no rayaba en lo... Eso era estridente, pero no vulgar. Y eso era un contenido que lo consumía un público que estaba suscrito al canal de YouTube. Que tenía que ser mayor de 18 años porque YouTube no te abre una cuenta si tú no te logueas. En teoría. No, no. Continúa. No, no, no. No en teoría. Te explico por qué. Tú puedes acceder a YouTube. Pero cuando tú entras a YouTube sin una cuenta, tú tienes un contenido limitado. YouTube no era el mismo de antes. Ya YouTube tú no puedes subir nada raro que tenga que ver con desnudo. YouTube te lo banea, te lo bloquea o lo que sea. Y ahí eran entrevistas que yo hacía. Y eso era un personaje que salía y entraba. Lo que se vive hoy día y lo que yo critico es que no es porque es YouTube. Es porque lo dicen en radio a las 5 de la tarde. Es porque lo dicen al mediodía y porque ya decirle, hazle el amor a tu mamá, que es lo mismo que rapa tú, ya es algo natural hoy. Entonces, eso no. Entonces, ese tipo de contenido es lo que yo rechazo porque eso no contribuye con la formación. Aquel show era entretenimiento, que tú lo veías para entretenerte. Ahora, estos tipos están comunicando, utilizando un lenguaje inspirado por los boricuas. Que fueron ellos los que empezaron con el mamabicho, con el escúpeme que empieza. Y ellos fueron los que empezaron con eso. Y estos muchachos lo llevaron porque crecieron sin formación los que hacen contenido hoy día. Y eso hay que entenderlo. Ellos crecieron sin formación. Y al no tener unas directrices de cómo deben hacerse las cosas, ellos lo hacen como puedan. Así como el dembow y la música urbana se impuso a la mala. Porque la música urbana hoy es una realidad. O sea, empezó con el reggaetón, siguió ahora el dembow. Pero tú llegaste a escuchar Playero, 38. Sí, sí, sí. Playero, no veo. Salvo Puerto Rico, Puerto Rico, todos quieren. En fin, pero fuera de ahí, no. Te cancés y ya le no pares. Exacto, exacto. Dígale a usted, Playero. O si no, dígale a usted, la gente sabe que somos de la calle. No, no. Y yo podía decir, Mari, 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 Mari. Y tú te sabías que te refería a algo, pero no te lo decía implícitamente. Ahora te lo dice implícitamente. Oye, aquí es lo que yo voy. Que esa música se impuso. Y después que se impuso, se convirtió en una realidad. Y cuando algo se convierte en una realidad, nadie lo puede quitar. Los contenidos de hoy que hacen en YouTube son una realidad. Y lo que hacen para... Ya eso nadie lo puede quitar. Lo único que puede hacerse es regularse. Eso sí, puede regularse. Mira, me dijo Eugenio Cedeño en esa misma silla, el diputado me dice que él no está muy de acuerdo con la regulación porque la regulación tiende, a nivel de expresión, tiende a ser más mala que el mal que pretende evitar. Y precisamente cuando tú le das cabida a la regulación en este ámbito, en efecto se puede comenzar por la gente que tiene una forma de comunicar totalmente hiperbólica en cuanto a los obesos, que no contribuye en nada. Y como no contribuye, pues lo que hace es que perjudica. Pero llega un punto en el cual esa misma regulación se utiliza como un mecanismo para tratar de aplastar a cualquier comentarista que tenga un pensamiento perturbadoramente disidente. Estoy de acuerdo. Estoy en desacuerdo, perdón. Estoy en desacuerdo. Te explico por qué. No es lo mismo tú hablar de coartar la libertad de expresión de un pueblo o de una persona. Ahora, a tú decirle, tú puedes decir lo que tú quieras, solamente utiliza las palabras adecuadas, pero cágate en el presidente si tú te quieres cagar. No importa. Él te lo va a permitir. Tú tienes la libertad de expresión. Naciste con ese derecho inalienable que te lo da la Constitución de tú poder expresarte. Hazlo. Ahora, hay regulaciones dentro de los medios de comunicación que no te lo permiten que tú lo hagas a través de allí. Sí, porque lo que se regula es la transmisión, es por medio por el que tú le estás diciendo. Te explico. Cuando a una persona le cancelan la licencia en Estados Unidos, no le están impidiendo que maneje. Él tiene la libertad de manejar. Fue la licencia que te cancelaron y eso te impide manejar. Pero no le están diciendo cuando una persona, lo que hay que hacer aquí cayendo al punto, aquí lo que hay que hacer es regular a todo el que hace contenido. Regularlo es darle un certificado, un carnet que te lo permite que tú lo hagas. Porque cuando ya tú sabes que tú tienes la responsabilidad de un carnet de la comisión que exista o del INACOM, como se llamaría ahora, que el Instituto Nacional de Comunicación, que ya no sería la Comisión Nacional de Espectáculo Público. Cuando tú regulas todo el mundo, todo el mundo ya se siente comprometido y sabe que a la tercera falta te van a sancionar ese carnet. Si te sancionan ese carnet, ya tú no puedes hablar por medio de comunicación. Ya te están censurando, pero te están censurando lo que tú provocaste, que tú sabes que no se podía hacer. Eso es, no robe, porque si te atrapan robando, te van a someter a la justicia. Si tú robaste, te van a someter a la justicia y hoy día estás preso. ¿Estás preso por qué? Porque tú te lo buscaste. Te dijeron que no robara porque eso era ilegal. ¿Me doy a entender? Eso no significa que no le digan a esa persona que no transite, que no camine, que no haga y que deje de hacer. Entonces, vamos a ver, saliendo un poco del tema de la regulación, cuando tú haces tu programa actualmente en YouTube, tú, el Altagama en cuestión, ¿qué lo diferencia de lo que tenías antes? Porque Altagama me da la oportunidad de yo presentar una amalgama de conocimientos y de cosas que yo sé y de criterios y de críticas sociales que los programas anteriores no me lo permitían porque eran de humor. El Quitatruño era de humor, el Mañanero era de humor, donde Pamela Sueb yo hacía humor y todo. Este programa me permite yo poder ser o Andy Camilo en 360, que si yo sé de cine, puedo hablar de cine, que si sé de política, puedo hablar de política, que si tengo preocupaciones sociales y denuncias, la puedo hacer, que si tengo que hacer humor y sacarle humor a las cosas que pasan en el país, le puedo sacar humor. Este programa me permite ser yo al 100% sin necesidad de tener un formato. Los demás tienen un formato, este no, este es un programa que me deja ser yo y a la gente le ha gustado verme siendo yo. Pero yo veo que hay una, digamos, una presencia de tu BIF con Alofoca Santiago Matías y a distancia me da la impresión de que esa es la esencia del programa. Bueno, porque es a lo que la gente reacciona. Yo puedo subir un video ayudando a un doctor que fue cancelado del 911 y porque él hizo algo que no debió hacer y ayudó a una persona a salvarse. Cogió una ambulancia sin permiso, pero llevó la persona herida y se salvó la persona herida. Lo cancelaron. Yo intenté ayudar a ese médico y lo subí a mis redes sociales y ese video cogió 300, tal vez 2.000 reproducciones y al menos 30 comentarios donde se supone que yo esperaba que dijeran, muy bien, oh, Bandy, hiciste una buena labor. No ocurrió. Sin embargo, yo hago un video atacando al innombrable, atacándolo con cosas reales y ese video yo recibo 4.000 mensajes de heyer atacándome y diciéndome envidioso y 25.000 reproducciones. ¿Estoy mal yo? No, está mal la sociedad. Está mal el público. Ok, pero vamos a ver. ¿Qué te hace atacarlo? Prefiero a él. ¿Qué te hace dar el paso a la batalla? Siempre le han tenido miedo. Él ha hecho lo que le ha dado la gana con el país y con los medios de comunicación que tiene y con el poder que ha adquirido a través del tiempo y las relaciones. Y él se ha... Yo te voy a preguntar, yo te podría preguntar, pero tenlo más adelante. ¿Cuál fucking poder? Pero continúa. Ok, yo te puedo decir cuál. No, no, pero continúa. El de él, vamos a ver. Sí, te puedo decir. Porque yo te puedo mostrar aquí un celular, te puedo mostrar mi celular, mi celular, o sea, en base a mis comentarios, la gente que, ¿no? O sea, yo te digo, ¿tú crees que ese tipo va a dirigirse a un...? ¿Te puedo mostrar uno de un pronto? ¿Uno de un pronto? Ah, dale, 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 dale. Yo te voy a preguntar a ti. Espérate, ahora mío. Yo te digo, ¿cuál maldito poder? Sí, pero hay poder. Bueno, lo habrá, pero mira ahí, uno solo. Hay dos, hay dos. Mira, tal... Mira ahí, por ejemplo, lee ese nombre y cuidado si lo marcas por error. No oigas nada. Chícate. Jálalo ahí. Jala ese ahí. ¿Tú te imaginas que ese individuo le escriba a Santiago Matías Jalofoque? Pásame al celular. ¿Cómo tú otra o otro? Otro. Otro. No, pero ya, deja, ya, basta con ese ejemplo. No, no, basta con ese ejemplo. Déjame yo explicarte. Mira. Hay dos poderes históricos. Hay dos poderes históricos. Y en ambos la gente cree. Está en el poder de Dios y está el poder de Satanás. En ambos la gente cree. Cuando yo te digo que tiene poder, no significa que tenga influencia. Por ejemplo, el tipo tiene medios de comunicación. Y medios de comunicación que le llega a mucha gente. Ese tipo, en uno de sus programas, uno de sus colaboradores, o de las focas que le aplauden, dijo en uno de sus programas, en esto no es radio, los que asaltaron al Banco Popular eran chilenos, colombianos, era una banda. Yo recuerdo eso. Y la gente empezó, ¿qué? Y la gente, los que lo siguen, por la persona que lo dijo, lo creyó. A los dos días, tres días, apresan a los tipos, dominicanos todos. Usó su poder para distraer la atención de una realidad. Yo me refiero a ese tipo de poder y lo usa para dañar. Una vez dijo, voy a arreglar 200 mil pesos en la zona colonial, cojan para allá el que lo encuentre, y destruyeron la zona colonial. Yo me refiero a ese poder para hacer daño. Me doy a entender, no es que él tiene influencia, porque si hubiese tenido influencia, Gonzalo gana como presidente. Porque le puso todo el dinero y el futuro y su esperanza se la puso al innombrable. Dile eso también a Carolina Mejía. Carolina Mejía lo está utilizando, al igual que Hipólito Mejía, como se utilizaba en los tiempos de Roma. Vamos a tener este loco calmado. Y es mejor que le demos, que lo alimentemos, pero que lo tengamos trancado, pero que él no se sienta enjaulado. ¿Por qué? Porque ese tipo de loco, y los locos que lo siguen, puede en cualquier momento provocar una revuelta social, un desorden social que a ellos no les conviene. Si él se siente disgustado por algo, entonces es un loco que le están dando sus medicamentos. Yo entiendo que Carolina lo que le es, es su doctor, es su enfermera, y es la que lo medica. Es la que lo, nada más. O sea, yo entiendo cómo funciona el cerebro de ese muchacho. Yo lo he estudiado hace mucho tiempo. Lo he estudiado y sé cuáles son sus debilidades, cuáles son las cosas que lo atormentan, los demonios que él tiene en la cabeza. Por eso nadie lo ha enfrentado más que yo. Nadie le ha dado más fuerte que yo. No es Rafael Guerrero el que le ha dado fuerte. He sido yo el que le ha dado fuerte. Y él lo sabe, porque nos reunimos, él y yo, precisamente para bajarle, porque se estaba tornando difícil. Hicimos un pacto de caballero, yo no me iba a meter con su familia, ni sus asuntos personales, y él no se iba a meter. Conseguir haciéndome daño a través. Mira lo que es tener un medio. Por eso te digo, el poder que él puede tener no influencia. El poder es que él llevó a una muchacha a su programa, a una exnovia mía, y la pusieron a mentir. Dije que yo la golpeaba, a una venezolana, que yo la golpeaba, que yo la maltraté. Y cuando la entrevistaron, ella no supo qué decir, porque ella no supo, porque ella tuvo que decir la verdad, porque ella no sabe decir mentiras. Ella tuvo que actuar ahí en esa entrevista que le hicieron. Y la gente se dio cuenta que era mentira. Y yo lo demostré, que era mentira. Pero para que tú veas, cuando alguien tiene demasiado poder en mano de una persona... ¿Ese pacto de caballero fue reciente? Sí, reciente. ¿Usted hicieron la paz entonces? No, no, no fue la paz. Un pacto de caballero. O sea, es un pacto de caballero. Es como que a Leonel y a Binader se den la mano, perfecto, pero en el 28 no vemos. Pacto de caballero, vamos a ver. O sea, sigue con la guerra, pero no te metas con mi familia. Ajá. Es que yo le mencioné cosas de su familia que a él lo hirió y lo molestó. Y eso fue lo que provocó que él entonces usara artimañas y que usara todo tipo de trucos sucios y bajos para atacarme, porque no tenía cómo. Y fue ahí cuando él recurrió a la llama, después puso, después Yulay, una que trabaja con él dijo, otra cosa de mí. Y venían más campañas por ahí. ¿Y por qué no hacer también entonces un pacto de caballeros con Rafael Guerrero? Él. Sí. Ahí no ha habido paz. No, ahí no ha habido paz. Lo que pasa es que ellos se fueron a la justicia y han ido a la justicia. Han ido a la justicia y ahí no hay paz. O sea, lo que pasa es que también, no sé cómo Rafael Guerrero maneja el criterio que él tiene de lo que es una guerra, de lo que es una batalla. Yo conozco muy bien cómo eran esas batallas épicas de antes, desde los tiempos de los vikingos, de Roma, Julio César. Yo sé cuál era la táctica. Marco Aurelio. Marco Aurelio, todo eso. Bueno, el propio Marco Aurelio. Y hay un capítulo que yo he narrado en mi Instagram, donde en la guerra de Troya, Aquiles mata al príncipe de Troya. Se me fue el nombre. Y está el papá viéndolo, el rey de Troya está viéndolo. Aquiles le mata al príncipe y se lo lleva arrastrado, humillante. A Héctor se llamaba el príncipe. Héctor. Y él se lo lleva humillantemente amarrado hasta donde se estaban quedando. El equipo, el grupo de Aquiles. Tuviste la película Troya. En la noche, Príamo, el rey de Troya, va a donde Aquiles en la madrugada. Y Aquiles se sorprende. ¿Qué tú haces aquí? Saca la espada. ¿Qué tú haces aquí? Vine a pedirte que por favor me entregue a mi hijo para que sea sepultado con las honras fúnebres como un príncipe. Le dice Príamo a Aquiles. Y le dice a Aquiles, pero si yo te lo entrego hoy, mañana en la mañana seguiremos siendo enemigos. Y le dice Príamo, es que todavía somos enemigos. Pero aún los enemigos se guardan respeto. Dame doce días, que es lo que dura el acto fúnebre. Y a los doce días vuelve la guerra. Y efectivamente ocurrió así. Sí, enterraron a Héctor el príncipe y Aquiles atacó a Troya. Se cayó Troya, ya tú conoces la historia de Troya. Pero eso no se olvida. Aún los enemigos se guardan respeto. ¿Tú respetas a los foques entonces? Yo lo respeto por la sagacidad que el tipo tiene, de dónde ha venido el tipo, cómo ha sabido sacarle provecho a la idiosincrasia del dominicano, cómo ha jugado con la mente de la ignorancia de la gente. Todo eso es admirable. Todo eso es admirable. Lo malo es lo que él hace con eso. La maldad que ha hecho, la maldad que sigue haciendo, el daño que le ha hecho a mucha gente. ¿Quién dio el primer golpe? ¿Quién dio el primer golpe de esta guerra? ¿Alguien dio el primer botazo? Yo. ¿O diste tú? ¿Tú reconoces que fuiste tú? Ok. Porque decidí enfrentarlo. O sea, él no te había dicho nada antes de tú enfrentarlo. Yo me indigné por todo lo que él hacía a todo el mundo y todo el mundo callado y todo lo que él le hacía al país. Porque yo dije, nadie lo va a frenar. Nadie le va a decir nada. ¿Por qué él le tiene miedo? Tiene que haber alguien. Y soy yo. Y empecé a enfrentarlo. ¿Cómo cae Ariel Santana en todo esto? Bueno, dentro de mis investigaciones, cuando tú vas a enfrentar a un enemigo, tú tienes que saber a quién te enfrenta. Y tienes que saber con cuáles armas tú lo puedes enfrentar. Porque una batalla no se gana con armas, sino con tácticas. Sin estrategia no se gana una batalla. Tú puedes tener el mayor ejército. Y si tú no tienes una estrategia, lo primero que se hacía en esos tiempos, que te digo, era tú mandar a uno infiltrar a alguien para tú conocer la debilidad que tiene tu enemigo. ¿Tú infiltraste a los foques? No, yo infiltré a alguien allá para yo conocer las debilidades todas. Y dentro de las debilidades había una relacionada a lo de Ariel Santana, que ellos terminaron pidiéndome disculpas para que yo no publicara lo que yo sabía. Tolentino me llamó, me llamó él. ¿Ariel? Ariel, sí. Y el propio Tolentino me llamaron. Y yo dije, bueno, pues voy a acceder también. Me deben una. Sin embargo, eso no lo hizo el innombrable conmigo. Cuando sentó a la chama a que me acabara, a que dijera mentiras sobre mí, ahí él no lo tomó en cuenta. Entonces, eso te da una enseñanza sobre con quién tú estás luchando. La figura del joven intelectual, del joven comentarista intelectual que trabaja en esa plataforma. Porque ahí hay perfiles, perfiles de gente que me parece brillante. Pero hay un manejo desde arriba que la impresión que me queda es que existe una satisfacción de maltratar, ningunear o desdeñar y respetar públicamente a una figura que es tu colaborador o empleado. Te lo digo en base a los distintos dimes y directes que se dan con fulano, menganos o tanejos, que si estás, que si no estás, etcétera, bla, 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 todo eso. Y siento como que tú lo contratas, me refiero a él, sencillamente para sentir la satisfacción de que esa persona que tiene lo que tú no tienes, o sea, el intelecto, trabaja para ti. Y que ya al año, al año y medio, tú tienes que hacer un, en buen dominicano, un aqueroseo mediático. Ya que tú me dices que has estudiado tanto ese perfil psicológico, ¿no te has percatado de eso? Sí, sí, él lo hace por varias razones. Una, si esa persona puede representar una amenaza para él en un presente o futuro, él lo tiene a su lado, lo busca a su lado. Dos, para él poder importantizar su medio, tiene que tener gente importante, porque en él la gente no confía y porque él no representa nada. Es como, es como que tú tienes esa camisa blanca, pero si de repente en esa camisa blanca tuviera, veo una camisa blanca, simple, más nada. Pero si de repente fuera Gucci, Praga, Prada, no sé cómo se llama la marca, fuera, llamémosle Bananas Republic, llamémosle Zara, lo que sea. Ya yo no estoy viendo una camisa blanca, yo estoy viendo una camisa Zara, yo estoy viendo una camisa Gucci, yo estoy viendo una camisa, la marca que sea, que yo de marca no sé, porque ese no va a mi mundo. Pero lo que te quiero decir es, cuando tú te pones una gorra de un producto, ya tú estás importantizando ese producto, porque ya se suma a tu marca. Y eso es lo que ha hecho con personas que él quería tener allí para importantizar su marca y por ende, por añadidura, queda importante él. Por eso tenía un guerrero heredia, por eso tenía una honey, por eso tenía a figuras que ya eran figuras, para decir, todas esas figuras que son figuras, ya yo vengo siendo figura también. Por eso él empieza a pagar por entrevistas, porque a él no le daban entrevistas, ni se la dan. Y para tú poder tener a alguien sentado al lado de él, él tenía que pagar por entrevistas. Entonces ya pagué por esa entrevista. Nadie sabe que, ahora sí se sabe que se paga, pero nadie lo sabía. Y todo el mundo decía, wow, mira quién tuvo sentado ahí. Sí, pero tú no sabes que él le pagó para esa entrevista. Pero ya vino mi medio, mi medio se importantiza. Y la gente en la calle, que es lo que él maneja, la psicología de la gleba, entonces dice, ah, pero eso es importante, mira a quién tenía ahí. No, él le pagó. Pero a Leonel no le pagó por una entrevista. No, Leonel lo hizo como lo hacen los políticos, y tú lo sabes, que es, tiene un nombre, eso. Demagogia. No. Oportunismo. No. Alvarito Alvelo lo decía mucho esa palabra. La palabra que identifica a eso, se me va. Pero lo hacían, pero te lo puedo describir porque lo hacían. Para conectar con esa gente, con ese público, para conectar con esa masa que él vendía, que él dominaba. Y en estos tiempos se descubrió, de que esa, esa gran hazaña, que él presentaba, como de que me vieron 500 mil gente, se demostró que todo eso era bots, que eso era mentira, que su media son 50 mil gente ahora, después de 10 años. Mientras él decía que eran 50 mil, 500 mil, 400 mil, 600 mil, se dieron cuenta que era bots. Entonces, los presidentes y esos candidatos no sabían eso. Ahora sí se sabe que su media son 50 mil gente. Entonces, todo eso, los presidentes y los candidatos y los, el populismo, el populismo y el populista, entendía que todo eso le favorecía, porque eso era lo que él vendía. Mira, cuando, cuando yo vi a, a Leonel, ahí dije, no, pero ya, tumben y hable con producción, tumben esa vaina, porque uno conoce, las, digamos, los argumentos del equipo de comunicación de Leonel, para objetar una participación en esta plataforma, dije, bueno, vamos a la coherencia. El ex presidente Fernández, le da una entrevista a un individuo que dice, MMG, MMN, que le desea la muerte a una persona que padece cáncer, etcétera, etcétera. ¿Cómo su equipo puede objetar la participación de Leonel en cualquier otro programa de YouTube? Están descalificados. Sí. Y ese día le dije a la productora, eh, la burocracia, el protocolo, el lobismo para traer a Leonel, tumbenlo. Dejen eso ya, no me interesa. Porque ya Leonel Fernández o su equipo de comunicación ha perdido de inmediato, ipso facto, el aval para objetar, mira, eh, presidente, no vaya a ese programa. ¿Y por qué? Bueno, porque el perfil es tan, tan, tan. Todo eso tenía validez hasta el día que fue a esa entrevista. Porque Leonel que habla de un tema de, y fue curioso porque en ese, en esa entrevista él habló de superioridad moral. Entonces, ok, eh, no, no me interesa ya. O sea, no me interesa. Es que, si, tú no me puedes decir. Tiene que ser coherente en la vida contigo. Tú no me puedes decir a Neudi, que tú no te vas a bañar en mi piscina, si yo te vi bañándote en el fango. O sea, tú no me puedes decir, no, esa piscina está sucia. Límpiamela. Que yo le estoy viendo que tiene, eh, hojas que le ha caído. Límpiamela, que, que yo me voy a bañar ahí. No a Neudi, yo te vi bañándote en el fango. A eso tú te refieres con relación a Leonel. Claro. Y a, y no es. El equipo de comunicación que van a. Sí, sí. ¿A dónde es? ¿Y por qué es? Y déjame ver. Este no, este no, este no. Hermano, cállese la boca. Ya usted fue a lo más bajo. Usted no puede, no puede objetar participación alguna, porque su candidato, su producto, fue donde un elemento que no le importa besarse con un hombre para, etcétera, ¿no? El populismo lo hacen porque eso es lo que, lo que ellos quieren presentar, presentarle al ignorante que entiende, que eso es humildad. Sin embargo, ellos lo hacen como estrategia política de marketing. ¿Y de qué le funcionó? De todo lo contrario, hermano. Cada, cada vez. No, sacó un 30 ahora, sacó un 30. Pero el pen, y el penco, y Margarita, los dos perdieron y fueron. O sea, no me venga solamente porque Leonel sacó el 30, porque, porque es Leonel. Y porque es un estadista. Y es porque el único que queda con cerebro en este país para ser político. Acabado. No hay otro que tenga un cerebro mejor amueblado para ser un presidente. Un nombre de quien es, sin lugar a duda, ya que tú me hablas de cerebro, el político dominicano intelectualmente mejor amueblado. ¿Juan Ariel? No. ¿Quién? Fernando Abreu. Fernando Abreu, de única VRD. Fernando Abreu, creo que sé quién es. ¿Él es calvo? No. Ok. El joven político dominicano, mejor estructurado de este país. Independientemente de que te agraden o no, no, tiene su propio partido, única VRD. Única VRD. Sí. Independientemente de que te agraden. Lo voy a chequear. Fernando Abreu, independientemente de que te agraden o no sus ideas. Ajá. Óyeme, te lo digo yo. El cerebro joven político mejor amueblado de este país sin punto de comparación. ¿En qué sitial te me pones a mí intelectualmente? Vamos a ver. Dame una escala. De uno al diez. ¿Intelectualmente? Sí. Diez. Bueno, pues yo te digo a ti que Fernando Abreu es el joven político intelectual. Le voy a prestar atención. No, no. Es posible que lo haya visto, pero no lo relaciona con el nombre. Ese uno. Pero continuamos. Pero cuando yo te mencioné a Juan Ariel Jiménez. No, Él es brillante. Es un joven brillante que yo lo veo con un perfil muy elevado para, y creo que es la mejor reserva que queda en el PLD, la mejor reserva. Ahí coincidimos tú y yo en eso. Perfecto. Al igual que el camino que viene trazando Omar Fernández a su paso. Va a ser presidente, Omar. A su paso. Va a ser presidente. Esa va a ser la competencia en los próximos ocho años. Esa va a ser la competencia. Ojalá y Juan Ariel sea en la próxima. Pero seguimos. Continúa. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? ¿Te quedaste en el populismo? Bueno, sí, 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 porque ellos pensaron que por los números que, porque ellos le metieron el ITEBI a los números, ellos le metieron el ITEBI. Entonces, 500.000 gente. Hay que verlo. Estamos en todos los lados. no somos número uno de Latinoamérica. Sí, le metieron eso. Y ellos se lo creyeron por el tema del populismo, que es muy normal en tiempos políticos. Pero al final, el resultado está ahí. Se dieron cuenta de que no es influyente, de que todo lo contrario hace perder a los candidatos. Se dieron cuenta de que eran bots, toda la gente que conectaba. Se dieron cuenta de que no tenía dinero realmente. Se dieron cuenta de que... ¿Cómo es que no tenía dinero? ¿De qué tú me estás hablando? De que él no tiene dinero, de que el apartamento donde él vive no es de él, es alquilado, de que el edificio rojo no es de él, es alquilado, de que va a tener que mudar de ahí, se va a tener que mudar del apartamento, de que los carros no eran de él, los carros que relajaba tampoco eran prestados. Yo tengo mucho tiempo escuchando que se va a mudar del edificio rojo, pero eso nunca pasa. Yo debo pensar que es una mentira, que eso fue... que cuando viene a ver la puso a rodar el mismo. ¿A qué tiempo alquilan los apartamentos y las casas regularmente? ¿A un año? No, a cinco. ¿A un año? En los locales comerciales, a cinco. Ajá. Si es para oficina, es a cinco, regularmente. Entonces, el apartamento de la NACA ahora... ¿Ya te investigaste? Sí, sí, sí. Bueno, se va a mudar. Pero, ojo, mira, cada vez no debí mencionar esto, porque dentro del pacto del caballero estaba no hablar de las cosas personales, yo soy personal. ¿Ves? Esas eran de las cosas que yo decía que a él no le gustaba y le molestaba. Y ahora creo que acabo de decirlo. Si tú lo puedes mutear, lo muteas. Sí, no, no. Producción, indíqueme el tiempo de la entrevista para... Yo sí te puedo sacar esto. Esto sí va, pero lo que él dijo, marquen el tiempo para que eso que él dijo lo muteen. Eso sí. Como es personal. Y como ustedes son amigos, ustedes dos, por favor, tú ten la responsabilidad mañana... Algo me dice que lo valga así. No, 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 no. Espérate, no, ¿qué pasa? Vi a WhatsApp mañana comprado con edición la productora, que es amiga tuya. Sí, 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 que se encargue de eso y que editen esa partecita. En el segundo tal, cuando él dijo que fulano... Por favor. Ah, no, pero... No, lo que ha alquilado ya él lo ha dicho. Dime. De que ha alquilado él tuvo que decirlo después que yo lo dije. Lo de que el edificio rojo fue alquilado, él tuvo que decirlo después que yo lo dije. Yo lo que te estoy diciendo es que yo fui que revelé todo. ¿Cuánto pagaba de luz? ¿Cuánto de nómina? ¿Cuánto empleado tenía? Yo revelé todo eso y él tuvo que decirlo luego en más videos. Tú entrate aquí. No edite nada, si tú quieres, que ya él lo ha dicho. Hay algo que... Hay algo que aquí, no sé, tú quieras investigar en estas instalaciones. No, porque... Porque tú no... Yo no te veo como un adversario. O sea, porque yo no te... Tú no me... Tú no me... Tú no le estás haciendo un daño al país. Todo lo contrario, tú le estás aportando con tu conocimiento, con tus entrevistas, con tu punto de vista, con la oportunidad de que le da a la persona de que se expresen y de que planteen una idea. O sea, lo tuyo es sumar. Si todos los contenidos fueran como los tuyos, este país creciera porque tú... Yo siempre te he elogiado y tú lo sabes en términos personales. Aprovecho para decírtelo. Cuando nos conocimos allá en la empresa de Juan López, Digo 106, Escape, que nos conocimos allí, Melvin nos presentó, Dariel también estaba allá. Yo siempre dije, ese muchacho es brillante y no lo entienden aquí. Y tú siempre tenía ideas y yo le decía a Dariel, mi sobrino, a él no lo entienden. Él está muy, muy para adelante de todo esto. y por más cosas que él diga que quiere hacer o algo, se la van a limitar porque la limitación la tienen ellos. Tú sabes, y yo te veía siempre con todas las inquietudes en el área de publicidad, de todo, la creatividad. Yo te la... Tú eres un tipo que gracias a Dios llegaste a una plataforma tuya, tuviste tu propio espacio, lo tienes, estás haciendo lo que te gusta y lo estás haciendo muy bien. Pero es que la gente vienen aquí y ven esto y dicen que hay un empresario atrás. Yo fuera del aire te puedo preguntar que quién te está basqueando. Ven la cámara. ¿Qué pasa? Pero... No, te lo mereces. Has trabajado, te lo mereces. Además, si un joseador desde antes de estar delante de cámara ya te conocíamos como un tipo de trabajador. O sea, tú siempre te manejabas vendiendo publicidad y ese tipo de cosas. Las campañas publicitarias. Las campañas publicitarias. O sea, y eso deja... Tú fuiste guardando tu dinerito y tenía tu cosa bien cuadrada en tu mente hasta que dijiste que te la oportunidad de yo poner mi propio medio donde yo puedo hacer lo que me dé mi gana sin depender de un jefe y mira cómo lo estás haciendo. O sea, que te felicito. Si hay alguien detrás de ti, por favor, envíamelo a mí también que lo necesito. Tenía que reírme un poco. Oye, ¿qué sientes que te falta? ¿Cuál es el próximo paso? Tú eres joven todavía, muy joven. Sí, tú sabes que yo he sido versátil dentro del área de la comunicación y otras áreas y he hecho mucho en poco tiempo. No necesariamente eso se ha traducido a dinero, pero sí he hecho muchas cosas. Dentro de lo que más me apasiona siempre ha sido la comunicación. Hoy estoy haciendo la comunicación que yo quería hacer, que es alta gama. Considero alta gama como el proyecto más completo que hay en YouTube en República Dominicana. No dije el mejor, dije el más completo. El que lo ve no deja de verlo, lo sintoniza y es un programa muy versátil y muy único y muy producido, muy producido, lleno de creatividad que yo le quise impregnar. Yo estoy en alta gama todos los días de seis de la tarde a ocho de la noche a través de YouTube, de Twitch, de Kik, de Twitter, X, Instagram y diario en vivo y ese es por el área y no voy a descuidar eso. Siempre los proyectos yo los desarrollo y los suelto. Los desarrollo, los creo o los vendo. Los desarrollo, los creo o lo abandono o se lo dejo a alguien. Este proyecto no pienso hacerlo. Lo tengo como un proyecto de vida al que le voy a dedicar todo el tiempo posible porque es comunicación y es lo que a mí me gusta. En la otra área que es el cine de la actuación me ha ido muy bien gracias a Dios. En lo que va de año estamos en el mes siete hay tres películas mías que se estrenaron este año donde yo participo no como protagonista pero dentro del staff de los principales este año. me va muy bien en la actuación gracias a Dios y tengo más proyectos de lo que nunca es bueno decirlo hasta que se materializa. Sí, yo creo en eso también. No sé por qué pero las cosas se hagan cuando tú las dices antes de que se materialicen. No, no sé cuál es la maldición que hay con eso pero funciona. No, la maldad del ser humano la maldad del ser humano es mayor que el amor. O sea, la gente se mueve por maldad. O sea, todo lo que es maldad es lo que mueve el mundo. No es la bondad no es el amor. O sea, una película en una película que tú te viendo tú te esperando que maten a alguien en qué momento va a pasar algo porque si no la película es aburrida. La gente te esperando el conflicto. De hecho, todo se basa en conflicto ya sea conflicto interno externo o conflicto con alguien o conflicto personal o sea, el conflicto y la maldad es lo que mueve el mundo. Si tú analizas todo lo que pasa en el mundo lo mueve la maldad y es por eso que tú ves que al tú decir algo y la maldad es energía. La maldad es por eso tú notas que las personas tienen aura. Hay personas que tienen aura mameya, aura negra, aura púrpura. El aura de la persona tú lo notas cuando alguien te cae bien sin que tú lo conozcas. Me cae bien. Te presentan a alguien me cae mal y no lo conoce. Ese aura, esa maldad existe y eso se refleja. Robando y Camilo acá en el estudio de Resorte Media para Impolíticamente Correcto y el otro canal. Hermanos, gracias por estar acá y a ustedes también que esta conversación sin dudas quienes llegaron al final la disfrutaron de principio a fin. Obandi, una exhortación al público de Impolíticamente Correcto en la parte final. Que se suscriban a este canal, que le den like, que es importante que los comenten, que lo compartan en sus redes sociales. YouTube, cuando tú comenta mucho un contenido, cuando tú lo compartes, cuando tú haces click, YouTube le empieza a dar más importancia y se lo muestran a más personas y si ellos quieren que la gente disfrute de lo que ellos disfrutan viéndote, entonces tienen que hacer eso. A mí, por mi parte, en Obandi y Camilo en YouTube, Obandi y Camilo alta gama en YouTube, les pido que vean un día el programa, un día, no es a la misma hora de este, tranquilos, véanlo un día, si les gusta denle like, compártanlo, está en YouTube y sigan haciendo el bien y no miren a quien. Me parece bien. No se diga más. Chao. Nos vemos en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1